Mano entonada, King 187, con fiero poder con el fin de conocer, comandando la curación, sello el almacen de la realización, con el tono entonado del esplendor, me guía el poder de la visión. En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 26 de noviembre del 2017 en el calendario gregoriano. Tenemos el día de la mano entonada, Ho Manic, el King 187. Comandamos para prestar atención a nuestro lado de noche, nuestras sombras, ser más intuitivos, realizando, sanando. La mano, Manic, es el sello solar número 7 de los 20 sellos solares mayas. La mano es una herramienta maravillosa que nos ayuda a realizar nuestros sueños al plano físico, nuestros pensamientos. La mano nos recuerda que la mayor sabiduría que existe es el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás el universo. La mayoría de las personas creemos conocernos por habitar el cuerpo físico, pero no somos conscientes de nuestra dualidad. Todos tenemos luz y sombra. No podemos cambiar algo que no reconocemos, comienza reconociendo esa dualidad. Cuando sanamos las heridas de la niñez, sanamos y sana el planeta. Perdonar todo lo que hemos transitado, lo que hemos vivido, nos ha ayudado a ser quienes somos. La mano nos recuerda también acerca de las herramientas espirituales que se nos brindan. Lecturas, estos videos, libros cristales, nos apoyan en nuestra evolución. Lo único que nos llevamos cuando dejemos este cuerpo físico es el nivel de conciencia. Salí, por favor. Hay ciertas lecciones que solamente recordamos, aprendemos en un cuerpo físico. No todas las experiencias que tenemos son agradables. A menudo aprendemos más del dolor que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. El tono número 5, la barra, es el tono entonado. Comandamos. Utilizamos nuestro poder personal. Reunimos los recursos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la noche. Acbal y lo hacemos a través de la energía de la mano. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, el planeta está lleno de líderes por imposición, por ego. Un líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Un buen día es un buen día. Un buen día para reunir lo que se necesita si tenemos algún proyecto, ¿verdad? Utilizar nuestro poder personal, pero es por el ejemplo. Nos guía la energía de el águila. Mel. El águila es el sello solar número 15 de los 20 sellos solares. El águila surca en las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre. Nos recuerda ampliar nuestra visión, brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. Ayudamos a la transformación planetaria. Nos ayudamos a nosotros mismos. Si estás en una situación densa, si estás transitando alguna crisis, procura enfocarte más en la solución que en el problema. La mayoría de las personas, cuando estamos en una situación densa, usualmente nos enfocamos 80% del tiempo en el problema y 20% en la solución. Enfocarnos 20% en el problema y 80% en la solución. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. No nos damos cuenta, pero vemos las situaciones usualmente desde el mismo ángulo, ¿verdad? Los mismos pensamientos duales, etc. Brindar servicio y aprender a decir no. Las personas con este sello, la tendencia en sombra, a veces les cuesta decir no. Tratan de brindar servicio y es maravilloso, pero esa misma intensidad que sienten por ayudar a los demás, sentirla por ellos mismos, porque a menudo se pueden preocupar más por los demás. Empezar con nosotros mismos. Si no aprendemos a decir no cuando lo sintamos, vamos a vivir la vida de alguien más y una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Ser asertivo, sí es sí, no es no, sin molestarnos, sin ponernos sumisos. Continuamos en la onda encantada de la noche, Akpal. Estamos en el quinto peldaño, todavía nos quedan ocho días más. Estos trece días se nos invita a ser más intuitivos, prestar atención a nuestras sombras. Es probable que nuestras sombras salgan más fácilmente estos días y es para reconocerlas. Aquello que no reconocemos nos somete y nos han enseñado que las sombras son malas. No son malas, pero al no reconocerlas nos hacen reaccionar en vez de responder. Ahí se encierra el mayor potencial de luz, pero la mayoría ni siquiera nos damos cuenta que tenemos sombra. Creemos que somos pura luz. He compartido esta historia una vez en la Riviera Maya, estaba haciendo unas lecturas en la playa, ¿no? Y tenía un anuncio grande del Solkin, ¿verdad? Y pasó una mujer, una extranjera, ¿verdad? Y traía su trago con esos que tienen una sombrillita y todo. Y me comenzó a hacer preguntas y le dije, bueno, te ayuda a conocer las tendencias en luz en sombra. Y lo primero que me dijo, no, yo soy pura luz. Y se siguió caminando, ¿no? Y es así, la mayoría creemos que somos puros angelitos. Y que de vez en cuando nos molestamos, porque nos hacen molestar, si no, y no es así. Entonces, reconocerlas, ¿verdad? Eres iracundo, celoso y ni te das cuenta. Me escribieron, ¿qué se puede hacer para cuando las sombras dices que puedo ser iracundo, celoso, etcétera? Reconocer es el primer paso. Para mí es 50% del camino reconocerlo. Porque no podemos cambiar algo que no reconocemos. Ser más intuitivos. ¿Qué intuyes si vas a tomar una decisión importante en el trabajo con tu pareja? Utiliza más la intuición y déjate ir. Entre más utilizamos la intuición, más la desarrollamos. Y prestar atención a los sueños. Muchas de nuestras sombras se van a ver manifestadas en los sueños. Los sueños es un lenguaje que a veces no es fácil de descifrar, pero con tiempo, dedicación y paciencia lo podemos hacer. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, o participar en uno de los talleres vía Solkin este sábado 2 de diciembre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Y la que es Kamanipalam, al servicio planetario. Te reconozco valor y respeto. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Go.